la respuesta a eso es que las novelas de no ficción o más o menos de no ficción hay novelas, yo novelas sin ficción he escrito relativamente pocas Anatomía de un instante El impostor y tal vez El monarca de las sombras pero entiendo lo que quieres decir yo, vamos a ver lo voy a decir, a ver si te lo digo bien cuando terminé El monarca de las sombras sentí que ahí terminaba algo El monarca de las sombras era para mí el libro más importante porque era el libro que había querido escribir desde que yo quería ser escritor incluso desde antes, era el libro en el que abordaba la historia del héroe entre comillas de mi familia joven falangista muerto fascista, falangista muerto en combate en la batalla del Ebro esa era la historia que siempre había tenido en la cabeza porque era el demonio familiar por excelencia creo que todos tenemos historias de este tipo para mí había sido la más difícil y además era la otra cara de Soldados de Salamina que era el libro que a mí me había dado a conocer el libro en el que había iniciado esta senda digamos de novelas o sin ficción o más o menos sin ficción donde había autoficción mezcla de géneros y como tú dices el libro que me había dado a conocer y el tipo de literatura con la que yo me había profesionalizado y me había hecho conocido como escritor etcétera y mis libros habían empezado a traducir etcétera pero yo sentí en el monarca de las sombras que ahí acababa algo y que no podía continuar por ahí no debía continuar por ahí porque si continuaba por ahí corría el peor de los peligros que puede correr un escritor que es el de repetirse o el de convertirse en un mero imitador de sí mismo yo sé que a partir de determinada altura de la carrera de un escritor podemos poner miles de ejemplos que no vamos a poner por educación y por pues los escritores tienden a eso tendemos a repetirnos tendemos a convertirnos en imitadores de nosotros mismos a hacer lo que ya ha gustado ¿no? a poltronarnos como se dice en España no sé ¿no? a acomodarnos a bueno esto me ha funcionado voy a seguir con esto sé hacerlo además a la gente le gusta ya tengo dinero ya sigo con esto y ya está ¿verdad? no hay ningún problema yo eso no estaba dispuesto a hacerlo así de fácil así de fácil porque esa es la muerte de un escritor y yo no quiero morir yo quiero seguir vivo como escritor es así de fácil entonces yo necesitaba renovarme necesitaba reinventarme la reinvención vino por la vía de estas novelas lo que ocurrió en Cataluña para mí como persona ha sido catastrófico pero como escritor ha sido buenísimo porque me ha permitido esa renovación y tú dices yo podía haber tu pregunta es muy buena yo podía haber dicho lo mismo a través de novelas sin ficción la respuesta es absolutamente no radicalmente no porque las novelas de ficción perdón las novelas sin ficción o eso que yo he llamado novelas sin ficción o relatos reales no me permitían o yo sentía que no me permitían que aflorase justamente esa furia esa parte maldita ese dolor ese verdad del mismo modo que en mis artículos pongamos por caso que son textos sin ficción verdad en los artículos que yo escribo en la prensa eso no puede aflorar yo aparezco como un personaje perfectamente razonable educado civilizado o intento al menos mientras que por dentro no hay eso lo que afloran estas novelas no es eso es la furia el dolor la parte maldita de nuevo la bestia decía Batay llevamos una bestia dentro dentro de nosotros mismos entonces entonces repito era imposible hacerlo a través o al menos hacerlo como yo creía que debía hacer para mí la renovación la reinvención la posibilidad de decir cosas nuevas de expresar justamente eso que me estaba ocurriendo y que estaba ocurriendo vino a través de la ficción y vino incluso te diré a cabo del juego con un género popular que es el género policial estas novelas ya he dicho al principio que lo que decía Borges de la novela policial y que todas mis novelas de algún modo son novelas policiales pero aquí hay un juego con eso también son novelas más flagrantemente policiales que Soldados de Salamina que también una novela policial a su manera había un enigma y alguien que quería resolver un enigma y a mí esto me encanta la humildad del género policial es lo que más me gusta creo que es lo que me gustaba también a Borges frente a tanta literatura pomposa pretenciosa esta cosa de la literatura humilde que quiere contar una historia que quiere simplemente contar una historia entretener todo esto me parece maravilloso y que sin embargo es capaz de llegar de hacer cosas mucho más importantes que entretener que es placer pero también es conocimiento como decía antes eso me encanta y por lo demás yo sueño con que la literatura vuelva a ser popular es decir vuelva a ser relevante vuelva a decirle cosas importantes a la gente uno de los prejuicios si no el principal prejuicio de nuestro tiempo literario de nuestro tiempo es aquel que dice que solo la literatura que la buena literatura solo puede ser literatura secreta minoritaria de catacumbas esto es una superstición que tiene apenas siglo y medio si llega de existencia y como tal es falsa como tal superstición es falsa es decir no sé El Quijote que es la mejor novela que yo conozco fue un libro enormemente popular a Don Quijote y a Sánchez eso es una cosa que la gente ha olvidado El Quijote no es un libro para catedráticos de Oxford o de la UNAM es un libro para la gente como Shakespeare era enormemente popular como Víctor Hugo que es tan importante en Terra Alta como Los Miserables como los grandes poetas y novelistas del XIX eso es lo mejor que le puede ocurrir a la literatura no estoy diciendo no estoy diciendo que solo lo popular sea bueno por supuesto estoy diciendo que lo popular no tiene por qué ser malo y que lo mejor que le puede ocurrir a la literatura es eso es volver a ser relevante volver a decirle cosas importantes relevantes a los lectores a la gente dejar de vivir en las catacumbas todo esto de una manera muy complicada y muy larga de decirte no era imposible decirlo con novelas sin ser creo podía haberlo hecho porque ya sé hacerlas y porque me ha ido bien pero hubiese estado me hubiese traicionado a mí mismo me hubiese dado vergüenza mejor no hacerlo Carlos Castruz de Radio Caracol ¿listo? era un riesgo era un riesgo pero un escritor que no corre riesgos no es un escritor es un escribano ¿no? un escritor que no corre riesgos se ha equivocado de oficio es como un torero que no corre riesgos ¿verdad? no puede ser buen torero es imposible es imposible ¡Gracias!